Ay, 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 nos fuimos palomitas Ven que ya es hora, asómate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora, y al salir es el sol Junto a los dos nos iremos, Lolita Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor Lolita linda, si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Lolita linda, si me quisieras yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que...